¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez está Rafa Gameplay comentando y pues este es el modo historia de... de Langstar Vegas así que continuamos, nos quedamos en el episodio número 3 que es Corredor en Acción, así que vamos allá Iniciar al momento está interesante la cosa así que espero que siga así Corredor en Acción Cuando salga Muy bien Básicamente dijo que fuera a buscar a un tipo que se llama Emma el hombre Así que vamos a obedecer a Miss Montello Al parecer se encuentra de si... ya Bueno Hipster Bien ¿Estás E-Man? A veces, claro. A veces no tanto. Depende de tu perspectiva, creo. Bien. Verasen. ¡Excelente tiempo! ¡Porque me he estado atacando... ...y fleeced... ...by un dragón. ¿A qué? ...severas. ...terrumbamente pasas... ...roaring in-and-out-of-no-where... ...on-a-board. ...Wheels... ...so much laughing. ...so... ...you got jacked by a couple of skateboarders. Got it. Except you don't got it. They got it. They took the secret formula. The one and only scroll. If other alchemists pick the potion... ...no, for the empress. You see? Ah, so they took like... ...your formula... ...for whatever it is you make. Precisely. I'm on it. ...the one... Basically, he said... ...que... ...buscamos... ...que vayamos a buscar... ...ah... ...un pergamino, ...que tiene una receta... ...una formula. ...y sin ella no... ...van a conseguir dinero. Así que... ...vamos a seguir a... ...este hombre. Yeah. What are you on? That makes you run so fast. Juh. This is your dragon. Se van corriendo los tipos ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que va ese tipo? Vamos contra el pequeño Joy 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 Conducen bien mal Me salió carajo el tipo Vamos a seguirlo Trepamos 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 dije Y a seguir a este Joy Voy Al parecer No 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 Mucho Lo No 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 Vero no mintió Bueno pues esto fue todo Espero que les haya gustado No olviden darle like y suscribirse Así que nos vemos en la próxima Adiós, bye